Y para hablar de este primer rally de la Comarca del Gilocan nos acompaña en directo y aquí en plato Javier Grasa. Él es el organizador de este rally Comarca del Gilocan. Javier, en primer lugar, muchas gracias por venir en riguroso directo a los estudios de Calamocha TV y por estar con nosotros también. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación. Lo primero de todo, Javier, te vimos en la rueda de prensa esta semana. Sabemos que has estado trabajando junto con una serie de colaboradores que están codo con codo contigo. ¿Por qué Calamocha? ¿Por qué primer rally Comarca del Gilocan? Hombre, elegir una comarca como es la del Gilocan y Calamocha, en primer lugar, ha sido porque el terreno es el ideal para una carrera como esta. El campeonato han sido, normalmente, durante este año, carreras muy rápidas. Hay que poner algún tipo de carrera algo más dura y lo que es la comarca reúne todos los requisitos. Recoge pruebas tan emblemáticas como puede ser un Montero Cuenca, un Porta Alegre, una Alcarria, carreras que se han perdido y carreras que a cualquier piloto del mundo de los rallies nos encantaban. Javier, para organizar un rally de estas características, prácticamente abarcáis toda la comarca. ¿Cuánta gente colabora? ¿Cuántas personas llevas detrás? Pues la verdad que movemos un equipo de personas que lo que hacen es, verdaderamente, el volumen grueso de la carrera, estamos hablando entre voluntarios, personal para marcar, movemos alrededor de unas 150 personas. Esos que vamos a participar en el evento. Lo que son marcajes y demás, pues, nuevamente, es un equipo de unas seis personas que lo que hacemos es revisar todos los tramos, como ha sido esta mañana, que le hemos dado ya la bendición. Lo que hemos hecho ha sido ver que el trabajo que habíamos hecho el sábado anterior estaba todo perfecto, que seguían todas las indicaciones de su sitio y cerrar ya los caminos para evitar que pueda pasar cualquier incidente. Para ello contamos con la colaboración de un montón de patrocinadores y también de la comarca del Jiloca, muy importante, bueno, como persona un poco de contacto y también con el ayuntamiento de Calamocha, ¿no? Así ha sido. La verdad que si hubiera una puntuación, a pesar que habrá quien dirá, qué manera es de dar vaselina. No, no, pues no. La verdad es que si la puntuación sería de 10 para todo lo que ha sido en general la comarca del Jiloca, sus gentes, sus alcaldes, sobre todo desde aquí, pues, agradecer al Club 4x4 de Calamocha, que sin ellos esto hubiera sido totalmente imposible, sobre todo a Santiago Jimeno, que ha sido el ochenta y tantos por ciento, verdaderamente hemos ido de su mano y, de verdad, decirlo de corazón porque ha sido una labor, no hemos visto en ningún sitio una mala cara, una mala contestación, al revés, todo lo contrario, desde el pastor hasta el alcalde, hasta cualquier persona, todo ha sido facilidades para que la prueba vaya a buen fin. Pues esos agradecimientos desde aquí porque además era la siguiente pregunta que te iba a hacer que nos consta, bueno, que el Club 4x4 colabora también en otras ferias, participa codo con codo con el ayuntamiento, así que desde aquí estas gracias públicas. Si te parece, vamos a entrar en materia, vamos a ir desganando poco a poco qué van a encontrarse, bueno, todos los ciudadanos de la comarca, todo el mundo que quiera ver este rally. Desde mañana hasta, bueno, el domingo. En primer lugar, vemos en la programación que va a haber unas verificaciones administrativas y técnicas. Vamos a describirlo un poquito, ¿no? Bueno, pues las verificaciones administrativas que empezarán mañana a partir de las nueve de la mañana, llevan un orden por el dorsal que llevan los pilotos, lo que se hace es revisar que todos los vehículos lleven la documentación que tiene obligatoria, que tiene que tener un vehículo para circular como un coche normal nuestro, que tenga la ITV pasada, que tenga su policía de seguro al día. Esas son las verificaciones administrativas. Verificaciones, por supuesto, que haya pagado la correspondiente inscripción y demás. Entonces, pasamos esos vehículos, una vez que han hecho las verificaciones administrativas, pasan a las verificaciones técnicas, donde lo que se comprueba es que el vehículo reúna todas las medidas de seguridad que marca la Federación Internacional de Automovilismo. Si un vehículo no cumple, automáticamente los comisarios lo excluyen para que no pueda salir a la prueba. Después de estas verificaciones hay una carrera prólogo, ¿no?, que se llama. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Así es, hombre, yo lo que sí le diría al público, que vayan a verlo, porque es verdaderamente donde más se corre. ¿De dónde se sale esa carrera prólogo? Se sale exactamente del parque cerrado, se va a hacer una presalida del parque cerrado, desde el podio, del ferial de muestras, y se va al circuito que hay en Barra China, el circuito de tierra de Barra China. Lo que sí quiero sobre todo resaltar al público, que es interesante que entre en el que lo quiera ver, entre las cuatro y media. A partir de las cuatro y media se va a prohibir el acceso al circuito, porque tienen que entrar los coches de carreras, y lo que no queremos es encontrarnos ninguna dificultad en el trayecto. Lo que sí diría al público, que es un sitio ideal para verlo, sin correr riesgos de ningún tipo, y que allí se va a ver a los mejores pilotos de la especialidad en la prólogo, y con ganas de salir los primeros, porque al día siguiente, sobre todo, hay dos pilotos que están jugando al Campeonato de España. Además, en esta carrera prólogo, muy importante para todos los que no entiendan concretamente del motor, ahí se van a establecer quién sale primero, quién va detrás y quién es el último. Así es, se define el orden de salida para el día siguiente. O sea, en el orden que vayan quedando en la prólogo, lo que es el orden que van a salir al día siguiente, salen los diez primeros al día siguiente a carrera, igual que en la prólogo, salen cada dos minutos, y el resto salen cada minuto, salen a carrera. Después ya pasamos al domingo. ¿A qué hora toda la gente que esté interesada en ver la carrera? Porque además es la última y, bueno, puntúa, con lo cual estamos muy expensas de cómo quedará esa carrera para saber quién puede ser el ganador, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de dos tramos, que van a ser primero el tramo A, que es el tramo de tierra, donde vamos a poder ver vehículos que son All Rally Car, que van, pueden llegar a alcanzar en una pista como a uno de los tramos que estamos hablando de 200 por hora, que es una barbaridad, pero es así. Van a salir de Barrachina aproximadamente sobre las nueve y cuarto de la mañana y los vehículos de todoterreno que saldrán desde la carretera de Bello es aproximadamente sobre las nueve y media al tramo. Luego pasaremos los vehículos de la tierra, una vez que hayan dado dos pasadas en el tramo de Barrachina a Calamocha, pasarán al tramo del Pollo del Cid hasta Monreal del Campo. Eso será, el primer vehículo que saldrá a pista del Pollo será aproximadamente sobre las once y media. También resaltar de que durante todo este tiempo, pues van a estar trabajando los mecánicos en las asistencias que están en el Hotel Fidalgo, donde el público va a poder ver cómo se trabaja tanto después de la prólogo, que se revisan los vehículos, como antes de salir a carrera. Oye Javier, para todos los que les interese ver los 4x4, ver las marcas de los coches, ¿en algún momento se van a exponer? ¿Va a poder bajar la gente a verlo al pabellón o al Hotel Fidalgo o a algún lugar donde digas, bueno, si quieres ver de cerca cuál es el motor, ¿en qué se basa? Bueno, ahí lo pueden ver. Para los aficionados a la mecánica yo les diría que acudiesen al parque de asistencia que está detrás del Fidalgo y luego los vehículos se van a poder ver pues a partir de las 8 de la tarde, bueno, se van a poder ver mañana ya en la presalida a partir de las 4 y media que se va a dar la presalida para salir a la carrera en Barrachina, la etapa prólogo, luego van a estar, una vez que terminen la etapa prólogo y hayan pasado por asistencia, van a estar en el ferial de Calamocha donde los van a poder ver. Van a estar abiertos al público, va a haber una zona para que lo puedan ver de cerca, o sea, yo invito a que vayan allí que lo van a poder ver perfectamente y ya el domingo pues lo van a ver en los caminos. Muy bien, además volviendo un poco a la carrera del domingo, ¿no? Que hablábamos, es importante resaltar que los todoterrenos tienen una vuelta mientras que, bueno, los coches que van por tierra tienen dos, ¿no? Que es un poco lo que explicabas. Hay una primera vuelta y una segunda. ¿Horarios más o menos? Estamos hablando de que la tierra va a salir, casi van a salir, digamos, a la vez, va a un tramo de la tierra que es el que hacen de Barrachina a Calamocha, lo hacen dos veces, o sea, terminan el tramo y vuelven a repetir el tramo. Esto se hace para que en ningún momento coincidan todo terreno en los caminos con los coches de tierra. Ahora, cuando terminen las dos pasadas lo que hacen es ir al pollo del CID y hacen lo mismo. Ya hacen un recorrido que los todoterrenos han pasado, con lo cual en ningún momento se mezclan los vehículos y se evita cualquier tipo de incidente. Y una vez que la prueba se ha disputado y, bueno, ya tenemos ganadores, ¿dónde va a ser esa entrega de podios, a qué hora y en qué lugar? A partir de las 16.30, a las 4.30 de la tarde, se efectuará la entrega de premios, junto al ferial, exactamente donde está la Seguridad Social, el ambulatorio. Ahí mismo está el podio situado, que se ve perfectamente, es un podio muy bonito. Y, hombre, yo diría que estuviese la mayor afluencia del público, ya que se va a proclamar el nuevo campeón de esta temporada, campeón de España de todoterreno. Y, hombre, yo creo que a los pilotos nos gusta, sobre todo, sentirte acogido. No te quiero poner en un compromiso, pero ¿algún favorito para ganar? Pues, verdaderamente, son dos pilotos, a cual más rápido, y verdaderamente puede ganar cualquiera de los dos. La carrera puede ganar cualquier piloto de los que van a participar, cualquiera de los dos. Hay uno que tiene ventaja, que es Antonio López, ¿por qué? Porque lleva más puntos, con lo cual, pero bueno, la carrera puede ser, mañana estamos hablando de que puede haber una climatología adversa totalmente, y puede ganar el que menos nos esperemos, ¿no? De hecho, bueno, pues está Francesc Termens, que fue el campeón de España del año pasado, vienen pilotos franceses que, por ejemplo, ganaron en el Terras del Cid, con lo cual, puede haber, ganar la carrera puede ganar, hay un abanico más amplio. El campeonato de España, verdaderamente, el que más opciones tiene, es el que más puntos lleva, ¿no? En este caso es Antonio López, que va con un Toyota FJ, que, verdaderamente, además, el coche, es un coche ideal para este tipo de carrera. Bueno, finalmente, ¿no? En esa entrega de podios, como eres un organizador, pues me veo un poco obligada a preguntarte, ¿no? ¿Alguien de peso, alguien que represente también la zona para entregar esos trofeos, alguien a nivel también nacional? Sí, pues bueno, nos va a acompañar, aparte de, por supuesto, las autoridades de la comarca y del Ayuntamiento de Calamocha, pues va a venir el presidente de la Federación Española, va a estar en la entrega de premios. Yo creo que es algo importante y es lo que siempre he intentado transmitir a la comarca, de que el tener una prueba del campeonato de España de todo terreno es, verdaderamente, un lujo. Un lujo, porque estamos hablando de que tener en Aragón una baja España, que es una prueba del campeonato del mundo, y tener otra prueba como es el rally comarca de Aljiloca, que ha nacido, acaba de nacer, es verdaderamente un lujo. El otro día comentábamos que para realizar una prueba como esta que vamos a realizar aquí, siempre se hace una prueba, una prescripción de prueba que no puntúa para nada, no es puntuable para nada, van los pilotos para ver si esa prueba reúne los requisitos y la puntúan. Si tiene esa puntuación, al año siguiente es puntuable para el Camarca de España. Durante muchos, muchos, muchos años, llevo varios años corriendo en el mundillo este, y nunca lo he conocido, es la primera vez que pasa. Cuando esto se ha hecho, ha sido porque la Federación ha confiado plenamente en los que estamos organizando, y de verdad, que yo lo único que quiero es que salga muy bien, que todo el mundo esté muy contento, y que no defraudemos a las personas que nos han dado esa confianza. Desde aquí también, dar las gracias a la Federación, porque parece que en la provincia de Teruel, todo lo relacionado con el motor está en el Bajo Aragón, pasa por Monterran. Tenemos que valorar también que tenemos algo aquí en la comarca del Giloca, y que tenemos que ser unos buenos anfitriones. Antes de hacerte la última pregunta, me gustaría un poquito estas recomendaciones de seguridad que encontramos en el folleto, muy importantes. Que la gente sepa que no pueden acceder a la pista, descríbenos un poco. Hombre, sobre todo muy, muy, muy importante que nadie entre con ningún tipo de vehículo en los caminos. Como hemos dicho, hay vehículos que corren muchísimo y se podría provocar un accidente exagerado. Sobre todo que nadie se piense que hay que ver los coches a pie de pista. El que se piense que un piloto controla todas las situaciones, se está equivocando. Y hablo con experiencia, no soy meramente organizador. Yo mi faceta es la de piloto, siempre he estado en esta ocasión, es la primera vez que hago esta faceta de organizador. Llevo muchos años corriendo, como piloto algo sé lo que pasa en los caminos. Entonces, sobre todo, que nadie se ponga a pie de pista, se puede ver los coches perfectamente desde un alto, que nadie se ponga en las escapatorias de los vehículos, porque verdaderamente se controla hasta que se deja de controlar. Entonces, que pongamos todos de nuestra parte para que esto salga bien, para que no tengamos que lamentar nada, y sobre todo, por favor, reiterar el que nadie salga con un vehículo a los caminos. Porque eso sí que es peligroso. Imagino que habrá un plan de seguridad, que también podrías describirnos, y imagino también que el Club 4x4 y una serie de organizaciones estarán también un poco, digamos, poniendo orden, ¿no?, en que nadie pueda entrar, en que se apele al sentido común. Sí, bueno, como sé que he comentado antes, hoy hemos revisado todo el tramo, lo hemos revisado, lo hemos cerrado. Es imposible el 100% asegurar y demás, porque, como hemos comentado, estamos hablando de alrededor de 150 voluntarios que va a haber en los caminos, pero aún así siempre se puede escapar. Si realmente tuvieras que controlar todos los caminos, estaríamos hablando de 500 personas, 600, que sería inviable. En ninguna prueba está así. O sea, nosotros estamos haciendo una prueba como cualquiera del Campeonato de España. Lo que está claro es que si tú en cintas, si un señor le da igual a cinta, eso no lo podemos evitar. Pero bueno, lo que estamos hablando, si todos ponemos orden de nuestra parte, seguro que salimos con, vamos, con un 10, no va a haber ningún problema. Exactamente, y apelar a ese sentido común. Luego, si me dejas, también el decir que antes de salir a carrera, porque quiero que el público entienda la seguridad, que es la medida de seguridad que se toman, se hacen todos los tramos antes de soltar un vehículo, para revisar que todos los voluntarios están en todos sitios y que todos los tramos están cerrados. Antes de soltar un vehículo a carrera, el director de carrera no suelta un vehículo a pista, si no tiene el ok de todos los jefes de tramo, como que todo el mundo está en su sitio y que todas las cintas están como tienen que estar. Independientemente de esta seguridad, que también os lo deja claro, y bueno, nos da esa confianza. Desde aquí vamos a mandar un mensaje, Javier, y te lo voy a dejar a ti además, para invitar a todo el mundo y a toda la comarca, este informativo se remite esta noche y también mañana durante todo el día, para todos los que nos vean, ¿no? Bueno, donde pueden acudir y también, pues un poco lo que van a encontrar. Bueno, pues el acudir, verdaderamente, hay bastantes zonas espectáculos donde se pueden ver o de zonas donde van a pasar, como puede ser Cutanda, como puede ser Cuenca Buena, el Pueblo del Cid, Calamocha, Monreal del Campo, Cutanda lo he dicho, Barra China, Torre de los Negros, o sea, estos son unos de los sitios primordiales por donde va a pasar la carrera y que el acceso es fácil para verlo. Pues Javier, gracias, organizador, bueno, de este primer Rally Comarca del Giloca, muchísimas gracias por atendernos cuando son las 8 y 27, en punto de la tarde, por venir a los estudios, y mucha suerte y mucho ánimo, ¿no?, con todo este engranaje de organización que me consta, lleva muchos meses y que por fin se va a hacer realidad. Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo a la Comarca del Giloca que nos ha recibido con los brazos abiertos. Gracias.